hola familia qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal aquí estoy de vuelta y hoy os tengo este look que veis aquí y hoy mira os voy a compartir un look con esta famosa paleta de mario conocéis a mario make up by mario lo encontráis en instagram es un maquillador bueno de mis favoritos dejadme deciros y bueno yo esta paleta es muy difícil de conseguir pero la conseguí en miami cuando fui de vacaciones me fui a donde está anastasia burbley hills lo primero que pregunté tenéis la paleta de mario y me dijeron no se ha agotado y no buscaron y esta era la última que quedaba así que bueno yo feliz así que hoy os voy a compartir este look pero como veis puede recrear montones montones de looks tiene colores atinados y unos 233 mates el único que veo que está le falta es un negro que no tiene pero bueno el negro se consigue fácilmente así que bueno aquí está la paleta y espero que os quedéis a verlo y aquí está el vídeo bueno y aquí está la paleta de mario y vamos a comenzar con el tono mira este de aquí y saber es un tono como marrón anaranjado es ideal para usarlo como de transición y voy a usar la brocha 221 de mac entonces empezaremos de afuera para adentro yo ya apliqué una pre base en antes y voy aplicando aquí al exterior del ojo y lo voy entrando poco a poco quitáis exceso siempre y venga difuminar lo llevamos para adentro en el medio lo vamos entrando 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 y en esta ocasión lo que haré es también aplicarlo aquí en la esquina del párpado entre el lagrimal y el párpado vamos a darle otra dimensión un ahumado bien boom 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 como yo digo siempre y ahora se trata ya está el color aplicado de ir difuminando acordaros que la palabra clave es el difuminar blend 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 que se pierdan los colores así que con paciencia e ir difuminando este mismo color de isabel voy a usar la brocha ahora de sigma 30 lo voy a aplicar abajo de la línea debajo de las pestañas pero lo voy a aplicar en el exterior y en el interior y en el medio de las pestañas dejaremos un espacio porque aquí quiero aplicar un dorado igual que en el párpado de arriba también voy a aplicar en el medio un dorado aquí dejaremos como un brillo y aquí vale para crear dimensión bien ahora con una brocha así pequeñita planita voy a aplicar el tono violeta este de aquí es como un marrón chocolate tengo que decir que los pigmentos de mario son wow increíbles entonces aquí en el exterior en el párpado vamos a aplicar este marrón a toquecitos tac 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 y ahora con la misma brocha de mac la 2 2 1 el violeta lo vamos a difuminar lo vamos a abrir un poco para el exterior y lo entramos justo en el medio de la cuenca y vamos creando ese ahumado y aquí ahora este mismo violeta que estamos usando con una brocha finita lo voy a aplicar a ram de las pestañas abajo como el anaranjado de antes en el exterior y en el interior dejando ese espacio del medio libre para poner después después el doradito ahora con la brocha de sigma la 40 y el isabel como mi mamá mira isabel mi hermana también se llaman isabel bueno voy a difuminar arriba que se pierda todo en uno esta brocha de sigma es de mis favoritas para difuminar todo lo que hemos aplicado se pierde enseguida me ayuda muy bien a difuminar es muy suavecita y ahora bueno es cuestión de ir bueno perfeccionando un poco voy a abrir un poco más el anaranjado darle más dimensión y si os mancháis debajo del ojo recordad siempre polvo translúcido os ayuda a quitarlo si no lo podéis aplicar aquí para no manchar el área de del corrector bien ahora si me voy al dorado y este dorado me tiene enamorada mira se llama quinta avenida es este de aquí anda que los nombres están buenos no sé quinta avenida entonces también voy a aplicarlo con una brochita planita a toquecitos entonces este va a ir en el medio del párpado así tac 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 y arriba y abajo también abajo de las pestañas el espacio que dejamos libre allá aplicamos el dorado bien ahora me voy a aplicar el lápiz marrón coffee de mac el marrón este es mi favorito no hay otro que lo gane es súper intenso el color y lo voy a aplicar dentro de la línea de agua y también lo aplicaré delineando arriba a ram de las pestañas y para iluminar el punto alto de la ceja y el lagrimal voy a usar de este aquí el hollywood el hollywood vamos a darle un poco de brillito y voy a difuminarlo pero como no me da el glow 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 que yo quiero sabéis lo que voy a hacer voy a aplicar un poco más del de beca el champagne pop vamos a iluminarlo un poco más con este ahora si el ojo quedó listo y vamos a rizarnos las pestañitas para caer un poco más de volumen voy a usar la mi favorita de Tarte y mi masca favorita ya sabéis que es la Telescopic de L'Oreal bueno desde la raíz a las puntas zig zag ahí está y en esta ocasión voy a usar de pestañas las son se llaman Wispies pero son de una marca más económica se llama Zill me gustan mucho la verdad no son nada pesadas y te abren mucho la mirada voy a usar mi pega de Duo también quise agregar unas pestañitas individuales en esta ocasión son de Ardell son las cortitas y voy a pegarlas a colocarlas debajo de la línea entre la línea de agua voy a colocar 4 o 5 para dar un poco más de dimensión al rostro y para rubor vamos a usar bueno voy a estrenar la paleta de beca esta de aquí voy a usar este del medio ahí estos colores me encantan voy a usar es como un coral este así satinado y se llama Sunbird así así que vamos a aplicar este a ver si me gusta quitamos exceso sonríes bonito si es muy bonito y para iluminador voy a usar mi favorito el de Champagne Pop de beca así que lo vamos a aplicar en los pómulos en el medio de la nariz la puntita y arco de cupido bueno y para los labios me los voy a hidratar con el pre-prime de MAC siempre hay que prepararlos antes y bueno yo ahora estaba en dudas voy a poner un vino tinto o voy a poner un nude aquí tenéis varias opciones bueno al final me decanté por un nude voy a delinearme el labio con el Spice de MAC mi favorito pienso que el ojo ya es bastante cargadito entonces lo vamos a suavizar con el labio y del labial me voy a aplicar de la nueva colección de Tarte el Glossy Lip Paint el Gulls es un coral en gloss pero el pigmento es súper bueno lo recomiendo bueno chicas casi me olvido el spray el Fix Plus de MAC para que el makeup nos dure más ahí está nos refrescamos y ahí está el look final bueno y espero que os haya gustado mucho 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 el look final de hoy lo he hecho con mucho amor para vosotros y bueno la verdad os quería dar las gracias también las gracias por el apoyo continuo ya somos casi 2.500 en YouTube no te has suscrito a mi canal bueno te invito es muy fácil dale click para que te lleguen todos los vídeos semanalmente no te pierdas ninguno y mis redes sociales os van a salir por aquí Facebook Instagram Snapchat Twitter bueno ahí puedes seguir mi día a día bueno y ahí comparto también mucho trabajo de mis clientas y bueno os invito a pasaros por ahí nada os veo la próxima semana con otro vídeo y os mando muchos besos chao os quiero adiós y y y